Esta es de la trilogía, pero esta War Trilogy que también había una fase de navecita, no solamente y yo creo que eran tres, uno era la nave, otro era el de este, estaba muy chulo, mira está todo aquí, volar, mola, mola, que se que ha tenido un rollito con la guerra de la galaxia, mantuvo mucho tipo de licencia, o la consiguió varias fases, y hacía unos juegos muy chulos, muy inmersivos, a lo mejor fuera de ese entorno no son tan guay, pero como se yo antes, y luego la otra fase solo, era esa, esto es parte de la primera, usa las fuerzas, algunas de estas mecánicas a lo mejor se utilizaron después, Boba Fett, voy loco con Boba Fett, claro es que esto, yo creo que a lo mejor estaba diseñado, me había como para parques de atracciones y cosas así, como mola, qué chulada, o sea, hoy en día a lo mejor la mecánica del juego, pues estaría muy limitado, no sorprendería, pero en aquel momento tener algo así sea un flipe, y sobre todo el entorno, si esto lo pones en un parque de atracciones, o en un sitio apropiado, tipo cine, o algo así, pues llamaría mucho la atención, y además vendería más la marca de la guerra de la galaxia, pues me daba yo de este juego, es que SIGA hizo unos cuantos juegos así, como el de parque de la galaxia, no, está recordado, está recordado, la primera parte creo, luego hice el de mundo perdido, que yo creo que el superior, juego de pistolas, tuvo mucho tipo de licencia, o la consiguió varias fases, otra fases solo, era esa, esto es parte de la primera, o sea, te daban la oportunidad que en 20, bueno, 24 minutos se lo haces todo bien, pues haces tu mini película, con tus puntuaciones, no está mal, no me acordaba yo de este juego, es que SIGA hizo unos cuantos juegos así, como el de parque de puras, no, está recordado, está recordado, la primera parte creo, luego hice el de mundo perdido, que yo creo que el superior, juego de pistolas, y luego hice el de las cartas,